El 17 de marzo habrá paro cívico nacional. El Magisterio de San Gil anuncia primero las razones por las cuales este sector social toma parte activa del cese de actividad del 17 de marzo programado por las centrales obreras de Colombia. Ustedes saben que el país abandonó el agro, abandonó la industria y se metió con la producción minero energética. En ese momento en que el barril de petróleo ha bajado tanto de precio en el último año, el barril de petróleo que estuvo a más de 80 dólares, el barril en ese momento está a 30 dólares, ha repercutido en la economía nacional. Y esto pues influye también en los salarios de los trabajadores y en el bienestar de la población. Agrega que el gobierno debería volver sus ojos al campo, a la industria nacional, debe abandonar los tratados de libre comercio para no depender de los precios del carbón, petróleo y otros renglones de la economía con la imposición además de la reforma tributaria. A nivel internacional estos precios han bajado y entonces Colombia como depende de ellos pues tiene en el presupuesto nacional un hueco de alrededor de 30 billones de pesos. El problema es que el gobierno sabe de las consecuencias nefastas que hay para la población e incluso pretende que ese hueco fiscal lo cubramos los trabajadores. Respecto a la forma en que San Gil tomará parte activa en el paro, el comité local está organizando las respectivas actividades. Vamos entonces a estar participando de las actividades que se programen para el efecto, pero a partir de las 9 y media de la mañana vamos a estar convocados en el parque principal haciendo las denuncias. Ese día no habrán clases, los estudiantes no van a tener clases primero porque vamos a asistir al acto del cumpleaños de San Gil con un grupo selecto de estudiantes y luego nos quedaremos los maestros pues haciendo la actividad de denuncia como se ha acordado a nivel nacional con las centrales obreras. La venta de Isagen y la imposición de gravámenes a las pensiones son otras de las causas del paro, dijo la vocera del CES.